La comunidad en el sector de la calle 14 con carrera cuarta reportó a las 7 y 30 de la noche de este jueves la presencia de humo proveniente del garaje de un edificio ubicado en esta zona. Dos fuertes olores a quemado y el riesgo exigente, ya que al lado del edificio queda una carpintería, generó pánico en los habitantes. Unidades del cuerpo de bomberos acudieron al lugar para apagar el fuego proveniente de la basura o bolsas ubicadas en la zona del parqueadero. Pero esta no es la primera vez que se queman los elementos en el interior de la construcción. Pues la semana pasada yo estaba en el centro y cuando llegué ya habían prendido candela y la gente estaba brava, la de la cuadra por eso. Hoy como a las 4 de la tarde ya estaba el humero, esto no se veía de humo otra vez y se fueron los obreros, dejaron eso prendido por allá y empezó a salir humo de por allá adentro, no sé qué es lo que quema. Bueno, es un riesgo para ustedes aquí. Claro, y para los niños que estamos todos engripados, es un riesgo para todos, no solamente para una familia y no para muchos. Al parecer los mismos constructores son los que generan la quema, ya que la situación se ha presentado en varias ocasiones, incluso cuando están allí los trabajadores. Otro habitante en el sector denuncia los daños ocasionados por esta obra. En esta semana nos quedamos sin luz en el sector varias horas, porque como los señores tiran los escombros de la construcción desde el cuarto y quinto piso, en las carretillas lo tiran desde arriba y al caer, como las cuerdas de la luz quedan tan cerca de la construcción, rozan los escombros contra eso y ya tumbaron las líneas de la luz y tuvo que venir la electrificadora esta semana a arreglar la luz porque nos dejaron sin cables, nos dejaron sin energía varias horas en el día. Control por parte de la Inspección de Policía y de Planeación Municipal solicita a la comunidad, al igual responsabilidad por parte del constructor, para evitar que se sigan presentando quemas, hecho que pone en riesgo la vida de los moradores. Después de la Inspección simplemente Gracias por ver el video.